¿Ya ves? El Kraken es un pulpo marino. ¿Es un pulpo? ¿Un pulpo marino? Un pulpo marino, ¿verdad? ¡Es un pulpo! ¡Ah, ya! Gigante. O puede ser un calamar gigante. Que hunde barcos. ¿Qué hunde barcos? ¡Chuta! O también se puede decir que es una bestia. Que está en el mar. ¿De dónde viene esta leyenda? ¿Quiénes hablan de esta leyenda? Los romanos. Ah, los romanos. Los romanos. ¿Qué más nos puede decir del Kraken? ¿Existe o no existe? No existe. ¿Tú lo has visto? ¿Seguro? No existe, parece. Parece que existe. Porque existen los calabares gigantes. Los calabares gigantes existen. Quizás no tan gigantes, ¿cómo decir? Como para hundir un barco. ¿Qué crees tú? ¿Vos? ¿Me dejaste con la duda? Eh, yo creo que existe. Oye, ¿sabe de alguna película? Sí, en los piratas del Caribe. 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 En la luz. En la luz. Claro, la tía dice. Después de la maldición del planero. Pero antes que el fin del mundo. De eso. Es la penúltima. 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 Claro, para decirlo mejor. Qué bien, felicitaciones. Gracias, productora. Gracias por eso. El Kraken. El Kraken. Sí. Y hago lo que quiero saber del Kraken. Eh... Quiero ver, quiero ver... Subir algunos videos del Kraken para ver si Reimer existe o no existe. Ya. Tienen que poner en el computador fotos del Kraken. ¿Imaginas el Kraken o video? Video. Y ahí lo vemos, ya. ¿Qué pasa? Quiero ver el dibujo. Un millón de vidas. Es el que veo. ¡Qué bueno! ¡El Kraken! ¡Hola, papá!